A cambiar de rutina. Y no te hará falta la huerta. 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 Gracias. Gracias. Los de lujo, los de mejor. Gracias. 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 ¿Vas a seguir viendo el desafío o no? No, ya no veo más el desafío. A ver, lo veo bien. Y en estos momentos tenemos aquí a Cristian, el intelectual de la media, chateando. A ver, que es muy chévere. Eso. ¿Qué le van a decir su nombre? Camilo. Y las dos compañeras que la llevan. Daniela y Yanet. No, él lo veo bien. Muy triste porque este es un bar clásico que prácticamente nos criamos aquí. Y vivimos momentos muy hermosos, muy felices con todos ustedes, con vos, Víctor, y con todos los amigos y las amigas. Vivimos momentos muy hermosos. Noches muy agradables, increíbles, inolvidables e inolvidables. Y me parece muy triste esto. Contame, ¿para dónde vas enseguida? Voy para donde John, para el bar de Johncito. ¿Pero volvés ahora un ratito o no? No, no, ya me quedo allá tocando un poquito. Me quedo ya tocando un poquito y ya me voy para el hotel. Ah, bueno. ¿Y para qué hotel se va a ir? Para el periodista, yo vivo allá. Ah, bueno, hágale pues. Ahora nos vemos pues listo. Vale, Víctor. Bueno, ahora nos vemos pues. Adiós, un abrazo pues. Bueno. 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 La miro ropa. no me digas jajajaja hola salud Camilo venga Camilo como va a cerrar la vuelta yo no entiendo esa mierda no pues claro no 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 antes de morocul yo pensé que ella va a cerrar el metro también porque ella también la ayuda a abrir la mano derecha y ya está las ciencias están los que comenzaron hasta en los que se vean y no sé qué es 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 ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué piensas de que van a ser al revés? ¿Qué piensas? Yo sé que don Camilo le ha metido mucha voluntad y fuerza al negocio y yo sé que si de pronto llega a funcionar igual, ya no va a ser organizado. ¿Y el caballero tan serio quién es? Mi compañero... ¿Cómo se llama él? Henry. Henry. Víctor, ¿cómo te ha ido? ¿Me contestas una preguntita? Sí. Sí. Henry, ¿qué piensas de la cerrada de la web? A ver, hombre, a nivel social es una gran pérdida. A nivel personal de don Camilo es un logro porque ya él tiene su edad y debe ir a descansar. Nos contribuyó mucho tiempo, nos acompañó mucho tiempo, nos atendió mucho tiempo, nos sirvió mucho tiempo, nos colaboró mucho tiempo, nos divertimos mucho tiempo con él. Y todo tiene un tiempo y ya se terminó el tiempo. ¿Desde cuándo no vengo? No, yo vengo cada año. ¿Y qué haces en Nueva York? ¿Ah? En Nueva York. En Nueva York, con él, con Jesse. ¿Te extrañas a Medellín, o no? Todo el tiempo. ¿Y qué haces por allá? No, trabajo en un country club. ¿Y hablas mucho inglés? No, ya no, todavía no. Mal inglés, mal inglés. Vende mucho a este lugar, ¿no? He venido aquí con frecuencia en los últimos cinco años. ¿Estados Unidos o Medellín? ¿A qué se refiere con eso? El amor hombre. Hay sentimientos encontrados. Llevo viviendo más tiempo en Nueva York que en Medellín. Pero, sin embargo, mis raíces están acá. Siempre quiero Medellín. Y quiero vivir en Medellín y volver a Medellín. Con todo el corazón de la vida. ¡Ah, bacán! ¿Rock o salsa? Salsa, música popular. Lo siente uno cuando ya se desolva. Y aprecia lo que no apreciaba antes. Ese hogar que uno tenía y que relegaba tanto de la vida. ¿La diferencia es un lugar como es en Medellín? ¿Cómo habla Huerta? Sí. Es triste. A mí medio estaba muy placada, siendo muy rockero. He sido un cliente no muy vacío, pero sí reconozco que la Huerta desde hace mucho tiempo. Se han ido cerrando demasiados sitios que han sido, pues, en cierta forma, un emblema de la ciudad. Pero, no sé, sería triste, sí. ¿Qué lugares de Medellín visitas bastante? El Rock Symphony. ¿Sos de Medellín o no? Déjenme dos lugares de Medellín que quieras. Este. Y otro. ¿Lo pensó mucho? No, este y otro. Este y otro cualquiera. Ah, bueno. Bueno, muchachos, le agradezco que este lugar los llevo. Pues, pues, una pérdida más, pues, de todas las pérdidas de esta generación, de este nivel de negocios que, donde nos hemos sostenido en todos estos años. ¿Qué? Este era como el último que he quedado, pues, para acá. ¿Qué lugar han cerrado que te han gustado? Bueno, el pueblo, acuarela, música, la voz, pues, el cadáver, la voz, pues, y todos estos negocios que había de salsa, de huracán, de oliva, todo eso se ha perdido. Todo se fue yendo. Entonces, ¿qué queda después de...? De la puerta. Sí. Buscar a ver dónde, dónde, dónde encontrar. O sea, dónde encontrar. Porque toda una generación, pues, que se quedó como sin punto de encuentro. Primero, yo no creo que se pueda cerrar. Pero... La baila fue de Camilo. Pero Camilo, yo no estima. Pero bueno, sí, sí. Pero creo que se puede volver a abrir. Puede ser, bueno. Creo que es pobre, puede ser abrir. ¿Qué lugares de Medellín queréis? Del centro. Por estos lados. Parque Boston. ¿Cómo se llama? ¿Por qué yo? Porque yo... La Huerta. La Huerta. La Huerta. Y a mí me gusta mucho el... Y a mí me gusta mucho el... ¡Ah! ¡Qué haciapá! ¡Es que están en la... ¡Ya esto relojó o nada! ¡Eh! ¡¿No? ¡No, mira! ¡No, mira! O sea... O sea, que hacer uno de... Cada uno... ...a la gente... Claro, qué haciろう... ...a la gente... ...io de violencia, ¿víctor? ¿Qué tal? ¡No! Cada uno que... ...es el... ...es el... ...es el... ...es el... ...que usted... ...a mostrar... ¿Por qué usted... ...ojeta lamentar... ...que usted... ...la... ...que usted... ¿Qué es la bobada? ¿Qué es la bobada? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué es la bobada? 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 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Dos años ¿Cuánto? Dos años Contame una experiencia bien linda aquí Una experiencia bien linda de acá es que he aprendido muchas cosas de muchas personas principiando por la sencillez y la humildad que se mandan las personas de acá dependientemente de lo que ellos hagan o ejercen ¿Qué pensás de que cierren este lugar? Estoy un poco triste porque no cierren pero entiendo que es por un bien estar de don Camilo ¿Y por qué bien? Contame Por un bien estar de don Camilo porque se va a poder hacer la operación que tanto han helado en las piernas ¿Cuándo has estado aquí de noche hasta tarde? ¿Cuál es la música que más le gusta a la gente? Los tangos ¿Y te gustan también los tangos o no? Timber ¿Y por qué iluminaste tanto ese sombrero hombre? Porque es un arte que yo... ¿Y qué libro estás vendiendo? Cuéntame una historia de la noche del Centro Bien Lindo ¿De qué? Una historia de los lugares del Centro Bien Bonita ¿Vos cómo te llamás? Lenzo ¿Y dónde vivís? Yo me pago en la habitación Yo vendo cositas ¿Y te va bien o no? ¿Cuántos años lleva la huerta? La huerta de contraria, la de 30 años y 8 meses Este negocio lo cerró la FARC La FARC lo cerró este negocio ¿Por qué vas a cerrar el negocio? Lo cerró la FARC está de gente Cansado, enfermo Y falta de clientes ¿Qué diferencia entre la huerta de allí y la huerta? La diferencia es... La huerta principal, original Era menos complicada que esta ¿Y por qué es complicada la huerta ahora? ¿Esta seguro que la van a cerrar, sí o no? ¿O no lo has pensado otra vez? Una perspectiva Sí, ¿cuál? Con él Ah, ¿cómo se llama él? Gabriel Hernández Gabriel Horacio Hernández Sí, ¿y cuál es la perspectiva? Sí A la hora de hacerla con el marido El nuevo cerebro a él Llegan los novios Llegan los maridos Y no te ponte Entonces, yo estoy en el de aquí No estás estudiando Porque Ahí No, 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 no 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 Porque quieres una foto Porque seguro La tomas divinamente Es que vas a ir A cambiar de rutina Y no te hará falta la huerta Demasiado Sé que no me duele Tú te vas a poner Para que no me hagan Trabajando Yo no quiero caminar A mí me despido Me gusta tener la gente A mí me gusta tener los malos borrachos Me cansé también De los malos borrachos ¿De quién? De los malos borrachos Y usted no está ¿Y yo qué necesitaba un balde? ¡Vale! ¡Hoy no vale! Camilo, te queremos mucho Esperemos que el lunes está aquí por la tarde Si me en tres lugares de la noche en Medellín ¿Qué te gusta de la huerta? Me ha encantado la atención de Don Camilo Los boleros La no se la cuenta ¿Qué pensás que la van a cerrar? Decisiones de Don Camilo ¿Cuándo eres aquí? ¿Qué música pedís? Bolero Ah, ¿y de quién? ¿Los Panchos? No ¿Javier Solís? Mírenla ¿Y a qué te dedicas? Director de operaciones de un empresa de transporte Contame, ¿desde cuándo viniste por aquí? A ver, toca Yo vengo Yo me crié aquí en el centro Yo me crié aquí en el centro Del año 85, 86 aproximadamente Yo llegué De 12, 13 años Empecé yo a visitar el centro ¿De dónde vienes? Yo vengo de acá de un bar De acá del centro De un bar acá cerca del Pabllo Tobón Uribe Vengo De escuchar música ¿Cómo se llama el bar? El bar se llama Acá un bar de salsa Se llama Lumbaclub Lumbaclub El viejo en el Pabllo Tobón Uribe Entonces venía caminando Y me tocó acá con Camilo Que es el principal Siempre he estado acá con Camilo aquí Cuando venís aquí ¿Qué te gusta de la huerta? De la huerta me gusta Que nos complace con la música ¿Qué música pedís cuando venís aquí? Salsa ¿En qué río vivís de Medellín? En el barrio San Diego ¿Qué es? 25 años viviendo en el barrio San Diego A una cuadra del cementerio San Lorenzo Entonces es muy central ¿Te vas caminando? Sí, me voy caminando Y me vengo caminando En ocasiones con un taxi Y yo recuerdo ese espacio Cuando era Cuando era el tropezón Era un bar Muy bohemio Solíamos estudiar acá Estudiábamos Bellas Artes Artes Plásticas acá ¿Qué estudiaste en Bellas Artes? Artes Plásticas ¿Y ejerces como artista? Artes Plásticas Óleo Óleo Pincel Pintura en óleo Entonces En ese entonces En el 94 95 95 97 Estudiábamos Artes Plásticas Y cuando terminábamos las clases Todas las clases Empezábamos aquí al parque Se llamaba Estupezón En ese entonces Era una administración Y era muy clásico Era clásico Era rock Clásico Rock Era rock Una rutina tuya aquí ¿Cuál es? ¿Qué pedís? Un roncito, una cerveza ¿Y qué música? Cerveza y salsa Pañueles, zar ¿Qué estás haciendo aquí en la huerta? Pues, a ver Yo soy de pequeño teatro Y conocí la huerta hace 23 que estoy allá Pero cuando era al lado de pequeño ¿Conocías a Ramiro Rojo? Rojo, claro Y anoche Pasé por acá Y me dieron la noticia De que se iba a cerrar este negocio Que ha sido como de la playa Estoy acompañando a Camilo ¿Qué piensas de que decías de otro lugar en Medellín? Pues, no sé Yo creo que Que es como un golpe Para esta zona Que es Porque Camilo ha sido como una persona De la zona Que ha mantenido un negocio Durante mucho tiempo Y entonces Uno dice Vamos a decir Otro espacio De encuentro De conversar ¿Sos van de la calle? ¿Del centro? ¿O del barrio? Yo soy del centro ¿En qué parte vivís? Junto a la esquina De Córdoba ¿Qué te gusta del centro? Todo ¿Qué tan vilipendiado? No, a mí me gusta todo Yo me fui a ir a Bogotá un tiempo Y hace 23 años Estoy viviendo en el centro de Medellín Y este es mi barrio Es el caso donde vivo Y hago todo Daniela, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué apelloso sos vos? Peña Daniela, contame ¿Qué pensás De que este lugar los lleve? No, la verdad Me parece muy bien Porque es un negocio Que lleve muchos años Y no me gustaría Que se cerrara así Esta forma ¿Qué ama de este lugar? La clientela Me encanta ¿Cuál cliente? ¿Cuál señor te partió el corazón? Hasta ahora ni creo No puedo creer ¿Qué te gusta de este lugar bastante? Me gusta el ambiente Es muy tranquilo Los clientes Es un lugar diferente ¿Qué música te gusta a ti? Me encanta la salsa Soy amante de la salsa Dígame una canción que te guste de Bruko ¿De Bruko? La pensó mucho El precio, no Soy más salsa romántica También me gusta la clásica De Don La Voz De color De color De donde eres Sí, de Karen Karen, de la canción Y que está entiendo por aquí en Medellín Yo 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 en Medellín Decime dos palabras de la noche en Medellín. ¿Cómo te llamas vos? Yo, Andrés. Andrés, recorres tú a la noche. Sí, todo eso. ¿Por qué partes principalmente? Por Boston, por el Bicentenario, por allá afuera, por abajo del metro. ¿Y te va bien? ¿Hasta qué hora caminas? Hasta la una. Hasta la una de la una. ¿Cómo te va? Mándanos. Mándanos. O la coña, o la escala cebolla. ¿Con pan de queso o con rollo? ¿Cómo te lo voy a decir? No. ¿Por qué? O ya no, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Y te va bien, Massa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!